manillar y potencia de aluminio potencia y muy integradita que entran los cables ahora ya como entraban en la SPAR y como diseñaron para la SPAR pues bueno han hecho el mismo diseño para que entren los cables por dentro por la dirección aquí con unas tapas utilizan ahí sus potencias que la verdad bueno que se queda bastante bien integrado en otras marcas lo hemos visto después la verdad es que le queda bastante bien buenas tardes bienvenidos un lunes más a los lunes en sin límite 8 de la tarde estamos aquí un lunes más hola a todos tengo a raúl a mi lado mi nombre es mario para mostraros enseñaros una nueva bicicleta de todas las que pasan por sin límite por cuella una novedad una novedad escale 2023 cuántos años lleva esperando que scott cambiara su rígida tú llevaba como no sé ha durado mucho es una bicicleta que ha durado mucho me iba tan bien y que la han dejado muchos años ahí si la han cambiado bueno han cambiado geometrías la han diseñado el cuadro totalmente de otra forma una bicicleta totalmente renovada total así tenía ya bastante tiempo la anterior escale esta se la ve una bicicleta vitaminadas de un cuadro ancho grande bueno siguiendo un poquito a lo que es la tendencia actual scott escale el modelo 940 49 40 acabado de fibra de carbono mira como te gusta si que suena así que suena a carbono esto raúl 940 talla m para que la esté viendo en pantalla en el momento de la grabación del vídeo como hicimos en alguna otra ocasión disponible en todas las tallas sm y l aquí aquí la tenemos 940 en este caso a esta 940 le han puesto este digamos diseño de colores negro mate total ahí con las letras en blanco le da entre un toque de sobriedad elegancia bicicleta que bueno a mí me gusta el año pasado estos colores utilizaban creo que para la rc 900 o 900 team y la verdad es que la verdad con ojitos queda queda muy bien a mí a mí me gusta hay gente que le gustan las bicicletas súper llamativas yo tengo bicicletas con colores llamativos también pero la verdad es que este es un color pues que no va a quedar pasar de moda no desentona está está bien a mí me gusta si estamos entero elegancia pura y con las letras hay blanco brillo vemos cómo viene esta montaje de esta nueva escala raúl pues tenemos una horquilla roxo judy con bloqueo al manillar con el mando propio de scott de dos posiciones right lock dos posiciones abierta la horquilla de barra de 30 milímetros y 100 milímetros de recorrido con ese pasante 15 110 voz como no podía ser de otra manera porque son todas así ya los periféricos les tienen como siempre de la marca sin cross periféricos de aluminio tija manillar y potencia de aluminio potencia y muy integradita que entran los cables ahora ya como entraban en la spa y como diseñaron para la spa pues bueno han hecho el mismo diseño para que entren los cables por dentro por la dirección aquí con unas tapas utilizan ahí sus potencias que la verdad bueno que se queda bastante bien integrado en otras marcas lo hemos visto después la verdad es que le queda bastante bien también aquí con sus periféricos en aluminio el sillín belcarra que ya lo hemos visto infinidad de bicicletas así es de scott y puños de sincros que son de así de goma pero un poco más blandito yo creo si son nuevos un poquito les han cambiado el diseño con los anteriores y la verdad que son se les ve cómodos la transmisión que trae en este caso raúl la transmisión a cargo de ram tenemos un mando sx con bielas sx también con un cambio nx y el acabado y en su desarrollo 11 piñón pequeño 50 grande como siempre en este caso seguimos por lo mismo desarrollo de siempre con un plato 32 bielas en este caso decimos que tienen una línea 55 la nueva línea de cadena para tener un mayor paso de ruedas como vemos tiene un paso de ruedas generoso que era una cosa también de que pecaba un poquito la antigua antigua la antigua escala y que nació seguramente para unos neumáticos de 210 y acababa albergando hasta los 40 porque queremos las velas van un poquito más abiertas bueno pues para que ahí tenga un paso de ruedas mayor y la verdad es que el paso de ruedas en esta bicicleta le ves es muy generoso para los neumáticos que lleva es grande es grande pasa las ruedas con una holgura pues bueno generosa es decir poco generosa bien sí a gusto volvemos a cagarla Scott con este cierre seguiremos seguiremos dando tironcito de orejas cuantos os quedan en una bicicleta que nosotros vemos de este nivel y de este precio este cierre de palomilla se podría haber puesto como en cualquier otra marca de bicicletas el cierre con bueno pues con la llave de de ayer entienda nosotros lo podemos cambiar lo cambiamos es uno se podría decir que es lo más barato de toda la bicicleta por 10 15 euros se puede cambiar un cierre pero lo suyo es que ya le traje sí entonces aquí bueno se lo seguimos diciendo a Scott seguiremos insistiendo no nos hará ni caso pero bueno nosotros lo decimos la bicicleta muy bonita salvo por eso y las ruedas que trae esta nueva escala bueno consiguiendo las tendencias actuales a lo mejor no son las ruedas más ligeras que vas a poder encontrar porque es la primera montaje en fibra de carbono pero son unas ruedas de 30 milímetros de ancho interno más que bien sí sin cross ya quisieran otras marcas hay bicis dobles por ahí con 120 con llantas más finas sí la la tendencia marca que se pongan en cubiertas anchas y ancho interno en lo que la llanta y son unas sin cross x 30 s ya son bastante anchas simplemente se las ve muy anchas con el neumático suave smart sand en 235 la verdad que es un taco que yo le veo y me lastra yo una rígida no le pondría esta cubierta si son unos unos tacos central que es muy rodador pero oye yo no sé el resto una bici de este nivel para mí esta cubierta se queda un poco atrás raúl desde un poco de de rueda o de cubierta ahora con una bici que va a rondar los 2.000 euros no decimos precios exactos porque la en el momento de ver el vídeo puede ser otro paséis por la web de scott y lo veis pero una bici con con un precio de unos 2.000 euros esta cubierta no está cubiertas como decimos con un taco demasiado agresivo para lo que tendría que ser una bicicleta bueno una bicicleta rígida pedimos un poquito un taco pues más rodador bueno rodador es central sí central en el taqueado central sí que es verdad que es así muy juntito pero bueno nos gustaría otro tipo de taqueado lo suyo en esta bicicleta con llantas de 30 milímetros de ancho interno sería tubelizarla exacto antes de que salga de la tienda por nuestra parte no hay ningún problema y vas a evitar muchos pinchazos con unas llantas de 30 milímetros vas a poder rodar a presiones más bajas y vas a disfrutar el doble si se va a notar es uno de los componentes que se va a notar más en la bicicleta es un cambio que se recomendaríamos en este caso y que no implicaría un coste un desproporcionado bicicleta bueno que nos gusta ya lo digo han cambiado cosas ahí a esta escala un paso de rueda generoso si el ángulo de dirección le han hecho más lanzado que el del anterior escala lo mejor hay gente que puede decir que ya se quedaba anticuado la verdad que yo lo he probado bueno iba bien lo que pasa que las tendencias últimamente nos mandan meternos cada vez por sitios más difíciles así es pues bueno lo han modificado la entrada de escales como hemos dicho han heredado la de las par que hay escote lo hace muy bien y veremos más escales que vendrán por la tienda raúl en breve dejando los comentarios sobre qué escote escale os gustaría que enseñásemos dentro de poquito sabemos alguna más nada nos vemos próximo lunes a los 8 hasta luego y